Campaña anual de reciclaje electrónico. 10 años canjeando desechos electrónicos por naturaleza. Cotesma, la cooperativa telefónica de San Martín de los Andes, lleva 10 ediciones de su campaña anual de reciclaje electrónico, cuyo objetivo es recolectar equipos electrónicos en desuso y asegurar el máximo aprovechamiento de sus componentes a través del reciclaje, evitando el efecto contaminante que producen si su destino final son los basureros comunes. Una vez al año, Cotesma convoca al público a llevar sus equipos en desuso a un punto de encuentro en la vía pública, donde son canjeados por plantines de especies autóctonas de la región, aportados por el Parque Nacional Lanín, favoreciendo así la conservación de las especies nativas. Los equipos recolectados o cargados en bolsas aportadas por el Corralón Patagónico de los Andes son enviadas en forma gratuita con la colaboración de Transportes Cruz del Sur y son entregados a la asociación civil Va de Vuelta, en Buenos Aires, la que se encarga de reparar, reutilizar o reciclar los equipos enviados. En los 10 años de campaña, Cotesma ha logrado juntar 89.7 toneladas de residuos electrónicos y enviarlas para un destino final seguro. La campaña se realiza con el trabajo voluntario de los empleados de Cotesma, con el apoyo de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Además, con esta campaña, Cotesma logra reducir las cantidades de residuos electrónicos enviados al basurero municipal, difundir y aplicar los conceptos de reducir, reparar, reutilizar y reciclar. Promover la participación ciudadana en sistemas de logística inversa. Concientizar a la comunidad, empresas y el Estado sobre el concepto de ciudad sustentable. Campaña de reciclaje electrónico de Cotesma.